...de personas que se parecen en un periodo dramático, que deberían estar preparados por formular un programa de gobierno que es, que coinciden en el futuro, se estén apoyando para después poderlo de estos modelos, en caso de que ustedes como presidentes, en muchos años de ellos. Claro, hablemos del costo, digamos, económico que puedan cambiar estas consultas, porque, obviamente, aumentan los costos de las campañas electorales, porque, pues, y esto es preocupante en la medida en que el gobierno financia las consultas, las elecciones del Senado, del Cámara y las presidenciales, entonces, esto acarrea, obviamente, costos, digamos, ¿cuáles podrían ser esas consecuencias para el país? ¿Tú, concierto, me permitido aplaudir a costos? En Colombia la financiación es mixta, no solamente es el Estado el que pone dinero, los candidatos también tienen opciones de conseguir recursos para promover sus campañas, y sí, entiendo que eso sea una preocupación del electorado, pero, por otro lado, lo que estamos viendo es un ejercicio democrático, que para los ciudadanos también es interesante en la medida en que provee información sobre qué es lo que están pensando los candidatos frente a los diferentes desafíos que tiene el país en términos de cómo abordarían esos temas, esos desafíos. Entonces, si bien tiene un costo económico, también tiene réditos para un electorado que se está informando para tomar una decisión muy importante para el país. ¿Quiénes pueden votar? Y si los colombianos realmente tenemos ese conocimiento de que, pues, en este momento, en la actualidad, existen tres coaliciones, ¿quiénes componen esas coaliciones? O sea, hablemos un poco de eso. ¿Sobre quiénes pueden votar? Cualquier ciudadano que tenga el derecho al voto, es decir, cualquier ciudadano mayor de 18 años que esté registrado puede votar. Y puede votar por una sola consulta interpartidaria, la que él decida, o puede no hacerlo. O sea, en Colombia el derecho al voto no es obligatorio. Puede votar el 13 de marzo, también se vota por Senado y por Cámara. Entonces, la máxima cantidad de votos que puede depositar ese día un ciudadano con derecho a hacerlo son tres votos. Uno para Senado, uno para Cámara y uno solo para consulta interpartidaria, la que el ciudadano decida. Le preguntaba también, doctora Wils, acerca de que tanto los colombianos que podemos votar conocemos las coaliciones, tenemos ese conocimiento y, pues, si podría ser un éxito este próximo 13 de marzo dentro, pues, del marco de la democracia en nuestro país, de que la gente realmente vaya y vote en las consultas interpartidistas. Pues, en Colombia los niveles de participación están por cerca del 50%, tal vez un poco más alto para la escogencia de candidatos presidenciales. Esto no es la primera vuelta, es una consulta interpartidaria donde no están participando todos los candidatos que se van a presentar en la primera vuelta, lo cual me hace a mí pensar que no van a ser todos los votantes los que votan posteriormente en mayo para la primera vuelta los que van a ir a votar el 13 de marzo. Pero el hecho de que haya consultas interpartidarias quizás puede generar incentivos para que más votantes también salgan a depositar sus votos por senadores y por representantes a la Cámara, dado que coincide con la jornada electoral de las consultas interpartidarias. Doctora Wills, cordial saludo. Yo quería preguntarle, digamos, en el pasado cuando se han realizado estas consultas interpartidarias o interpartidistas, ¿qué tan importantes han sido, digamos, qué tanto han reflejado realmente ese voto de opinión de la ciudadanía? ¿Y si de alguna manera puede llegar a hacer un poco de ruido la consulta? Lo digo en el sentido que tal vez yo no tenga ningún interés en una coalición, pero no sé, por marcar algo o por votar algo podría yo elegir a alguien que realmente no represente de ninguna manera ni mi postura ni mi elección en ese momento desde el punto de vista del sufragio. ¿Eso podría pasar? O sea, ¿qué tan importante ha sido, qué tan definitivo es y si realmente podríamos encontrar otro tipo de dinámicas para hacer estas consultas y no, digamos, que ingresen dentro del aparato electoral y pues que no sé si haya realmente un cambio porcentual o significativo en temas de costos y en temas de logística electoral? Pues, la pregunta está un poco larga, pero recogí algunas cosas. Hay votantes que son estratégicos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a depositar votos el 13 de marzo en las consultas interpartidarias, no necesariamente por el candidato que van a votar posteriormente en las elecciones presidenciales. ¿No? Y eso es un juego, digamos, es un voto estratégico. Por un candidato que no es de mi preferencia en las consultas partidarias, lo hago pensando es en el candidato por el que sí voy a votar el 13 de marzo por el cual esperaría yo que hubiera más votos. O sea, es un juego raro, de pronto no estoy diciendo muy clara en cómo es que opera, pero, pero, digamos, no necesariamente, y eso es importante saberlo, ¿no? Como que no necesariamente lo que va a pasar el 13 de marzo va a predecir lo que va a pasar en la primera vuelta electoral de mayo. Los resultados pueden ser distintos, pueden ser diferentes por lo que les estoy explicando, porque el voto en las consultas del 13 de marzo, en primer lugar, no van a ser todos los que, no van a ser todos los votos, los mismos votos que se van a depositar el 13 de marzo, en mayo, perdón, en la primera vuelta electoral presidencial en mayo, y en segundo lugar, es posible que el voto no sea tan honesto en la campaña, el día de domingo 13 de marzo, porque puede haber voto estratégico por parte de votantes que quieren darle más o menos fuerza a algunos de los candidatos que están en las coaliciones internas, con el objetivo después de determinar un resultado diferente en la primera vuelta electoral. Doctora Wills, una más cortica. ¿Sería conveniente hacer otro tipo de dinámicas, insisto, como por ejemplo lo hizo el Centro Democrático al escoger a sus precandidatos presidenciales? ¿O a su candidato? Sí, hay otras vías, la ley de los partidos establece que los partidos deben tener mecanismos de democracia interna para decidir a sus candidatos, el Centro Democrático lo ha hecho de diferentes maneras, a través de encuestas, por ejemplo, y son mecanismos que se pueden ejecutar, o sea, son mecanismos distintos, hay un menú de mecanismos que los partidos y las coaliciones interpartidarias pueden hacer uso de ellos para decidir sus candidatos. En ese caso, digamos, ya lo vimos con el Centro Democrático, el Centro Democrático hace cuatro años, sin embargo, hizo la consulta interpartidaria en las elecciones legislativas entre los dos candidatos, o tres candidatos que había en ese momento, que fue la consulta en la cual se definió que fuera Iván Duque quien iba a ser avalado. De hecho, no era una consulta del Centro Democrático, sino una consulta interpartidaria de la derecha, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero el Centro Democrático participó en esa consulta y fue en la cual ganó Iván Duque hace cuatro años. Fue la única que hubo en ese momento. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿existen otros mecanismos que se podrían aplicar? Este mecanismo de la consulta interpartidaria fue el que definieron estas coaliciones para definir a sus candidatos en la jornada electoral del 13 de marzo. Doctora Wills, en ese sentido, digamos que quedarían más tranquilos los precandidatos y quedarían un poco más tranquilos los sufragantes con este tipo de mecanismos, porque, digamos, me devuelvo un poco también al tema del Centro Democrático, ¿no? Que cuando se revelaron los resultados, pues incluso algunos de los aspirantes que estaban en esa carrera para ser el candidato o tener el aval del Centro Democrático para la Aspiración Presidencial, pues tuvieron de cierta manera algunas objeciones. Digamos que tiene un costo político, tiene un costo evidentemente electoral el tema de las consultas, pero dan como un sentido de mayor transparencia. No sé si me hago entender, doctora Wills. Digamos, cualquier ejercicio democrático que se haga al interior de las coaliciones o de los partidos políticos debería tener, cualquier resultado debería ser aceptado por los candidatos que participan, pero eso tiene que quedar claro también en las reglas del juego que definen. Esas reglas del juego las definen entre quienes participan, porque los partidos y las coaliciones son autónomos en definir esas reglas del juego. Entonces, dentro de las reglas debería quedar muy claro que quien gane la consulta debe ser aceptado por sus adversarios. Y no solo eso, en el caso de las coaliciones que van a competir el 13 de marzo, se ha dicho públicamente, en algunas de ellas, no sé si en todas, se ha dicho públicamente que quienes no ganen la consulta entrarán a ser parte del gobierno en el caso eventual de que el candidato definido por el electorado sea el presidente. Entonces, esas son reglas que deberían estar estableciendo bien sea los partidos, bien sea las coaliciones interpartidarias, pues para que haya claridad y para que no haya divisiones posteriores, fracciones, impedimentos para que quien gane pueda gobernar. Es muy importante que quien gane la consulta, pues tenga un equipo con quien después vaya a poder tener gobernabilidad. Y el equipo no solamente es, digamos, ahí lo que están diciendo algunos de los miembros de las coaliciones que están avalados por partidos políticos es que esos partidos eventualmente entrarían a ser parte de una coalición gubernamental que apoya al presidente. En otros casos, los partidos han dado libertad para que los miembros del mismo decidan si van a apoyar o no a los candidatos. Desde mi punto de vista, los partidos que están insertos dentro de las coaliciones o los líderes que están definiendo esas coaliciones deberían estar definiendo unas reglas del juego que sean transparentes y que conduzcan a que haya un apoyo a quien gane la concienda de manera tal que pueda después tener gobernabilidad. De otra forma, pues llegar solitarios es muy difícil para poder gobernar este país. Doctora Laura Wills, ya para terminar, quisiera saber su opinión frente a lo que ha pasado puntualmente en la coalición Centro Esperanza a raíz de ese debate que se llevó a cabo el martes 25 de enero donde vimos ese rifirrafe entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria. ¿Qué opina usted sobre esta como disputa interna que se presentó y que se dejó ver en el debate de que tanto daño obviamente le hacen a este tipo de coaliciones? Pues manifiesta una... ¿cómo se dice eso? Manifiesta como una brecha interna entre los candidatos que no es conveniente, me parece. Nuevamente, hace parte de unas reglas del juego que tal vez no están claramente definidas entre los candidatos. Y si previamente se han puesto de acuerdo en conformar una coalición, mantengo en sí mismo hasta el final, porque de otra forma sí creo que le hace daño a esto. Entonces, ese evento muestra una fractura que afecta también incluso a las listas que esta coalición está apoyando para el Congreso de la República en la medida en que salió en los medios después de que pasó esto. Había algunas de esas listas que se tuvieron que consultar si en caso de no salirse de la coalición estarían ejerciendo doble militancia o no. Entonces, creo que le hace daño esas rupturas durante la campaña que muestran que no hay una coherencia o que no es tan suficientemente fuerte la unión de la coalición para después poder llegar unidos a lo que viene posteriormente. Bueno, a la directora de Congreso Visible, Laura Huil, le agradecemos por haber estado con nosotros y un feliz día. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz día para ustedes. Gracias. 8.52 minutos de la mañana. Pues algo necesario para que la gente, los colombianos, sepamos qué va a pasar el próximo 13 de marzo, que se van a llevar a cabo las elecciones al Congreso, pero también podremos elegir los candidatos presidenciales de algunas de las coaliciones y partidos políticos. El tarjetón estará en los puestos de votación, debe ser pedido por cada uno de los ciudadanos, decir, miren, yo quiero votar por un candidato del Pacto Histórico, entonces le dan el tarjetón del Pacto Histórico, yo quiero votar por alguien de la coalición de Centro Esperanza, le dan el tarjetón, e igual si quiere votar por Equipo por Colombia también. Entonces, ténganlo en cuenta, el 13 de marzo, además de las elecciones del Congreso, también pueden elegir candidatos de algunas coaliciones y también de partidos políticos. Lo que nos explicaba la politóloga y doctora en Ciencia Política, Laura Huil, es que es un mecanismo democrático que le va a permitir a los partidos, a las coaliciones, elegir su candidato, que los va a representar para la presidencia de la República, a través del voto de los ciudadanos. Puede votar cualquier ciudadano que esté registrado para ejercer el derecho al voto y que a la vez vaya a las elecciones legislativas. No es necesario que esté adherido al partido político o que milite desde el mismo, incluso quienes votan no están obligados a hacerlo por el mismo partido en la elección presidencial. Y aquí lo que hay que resaltar es que cada persona solo podrá votar una consulta y elegir un candidato dentro de la misma. No se puede votar dos o más consultas porque estaría incurriendo en doble militancia. Como les decía, cada mesa de votación van a encontrar esos tarjetones del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, y podrá votar una tercera vez por la consulta que deseen votar. Es decir, van a haber tres tarjetones. No es obligatorio, pero sí hay que un deber ciudadano de informarse antes de participar, que es como lo que hemos recalcado los medios de comunicación. Infórmense antes de votar.